En esta lección de ajedrez te traemos damas increíbles, 5 sacrificios fabulosos que te van a encantar y te van a sorprender para que lo practiques, lo tengas presente y no se te pase, disfruta Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chastur y en esta lección de ajedrez te traemos damas increíbles, 5 partidas donde verás sacrificios fabulosos que te van a encantar y te van a permitir entender que ningún sacrificio es imposible y para que cuando te ataquen entiendas que todo puede ser sacrificado En esta posición que vemos en pantalla estamos en la partida de Herman Hess, el escritor, jugada contra un amateur en 1930 en Estados Unidos El blanco acaba de jugar dama h3, está mejor, está atacando el punto h7 y aquí el negro juega el rey a g7 como queriendo defender pero esa es malita, se pone para la foto, después de dama h3, un h5 por último, aquí el caballo defiende, pues compadre pero el tema que venía dama por peón y la casa negra empieza a quedar, media trizadita compadre rey h8, caballo h7, dama c8 buscando el cambio de damas, dama d3, ni loco dice ese y después de dama g4 pasando a controlar casillas, alfil g5 y el blanco con mejor juego pero después de dama h3, el negro sobre reacciona, ve que hay peligro, rey g7, malita movida quizás le debemos mover la torre para que el rey escape por f8, e8 pero obviamente Hess había calculado todo esto y juega alfil por peón mirando a h7 cargando la mata sobre el peón de h7 y el negro dice, bueno si moví mi rey a g7 es para que la torre vaya a h8 pero esa es mala, y es más mala que pegar la abuela después de alfil por peón, h5, es una posición casi desesperada y casi perdida para las negras que buena gladiola en realidad, caballo 2, fíjense las piezas blancas como empiezan todas a reroutearse hacia el flanco rey, el rey está solito ahí, más solo que dan el día de la madre caballo de vea d7, caballo f4, las blancas llegan primero en todo caso caballo e5, caballo de egea e6, toma cachito de goma, buena movida y se empieza a caer la casa negra peón por caballo, caballo por peón, jaque y esa damita para la casa del negro pero el tema que después de alfil por peón, el negro desesperado juega a torre a h8 y horrible imagínense, estaba perdido en la variante anterior con esta caer más mal todavía porque era un golpe elegante de g7 que liquía la partida, un golpe extraordinario que probablemente el negro, como suele pasar, ni se le ocurrió el maestro G se juega a dama h6 brillante, le entrega a la dama, toma cachito de goma, cómemela y ese es el problema pues compadre, con la dama suele ocurrir que cuando uno está siendo atacado uno no piensa que le van a servir a la dama, probablemente sea lo último que se le pueda ocurrir si es que se le ocurre, pero conductualmente la gente no internaliza que su rival le puede servir a la dama y por qué lo hace así, porque piensa que la dama es la más valiosa y cómo la va a sacrificar entonces la gente tiende a pensar, no creo que me sacrifique a la dama hasta que, como en esta partida, el jugador matador vio que G se tranquilamente le mete a la dama h6 así que ojo, en su análisis siempre considere la posibilidad de que la dama de su rival se la sacrifiquen y probablemente si usted quiere sacrificar a la dama, corra con ventaja porque si lo calcula bien, su rival probablemente no va a haber internalizado que le pueden sacrificar a la dama pero bueno, eso tan fuerte fue la dama de G se que aquí el negro abandonó en realidad está tieso, no hay nada que hacer si el rey se baje 8, caballo de 6, tocando la damita caballo de 8, caballo de 4, como pasan las piezas compadre, cuidado caballo de 7, caballo por dama, qué vamos a hacer nada que hacer porque compadre, el negro más perdido que la dama del chavo y si después de dama h6 el negro se come la dama, bueno caballo de 6, buena movida, el caballo controla G7, impide que el rey se arranque jaque la descubierta con alfil de c1, obligado, rey h5, unicornio azul caballo G7, rey h4, g3 y en mate todo gracias al tremendo sacrificio de dama en h6 ¿qué me dice? ¿le gustó? vamos a nuestra siguiente posición en esta posición que usted está viendo en pantalla que corresponde a la partida entre Willen con Strom jugada en Finlandia en 1933 el negro que va a jugar caballo 4 en una posición donde el negro tiene una pequeña ventaja lee ventaja negra el negro parece que tiene defensa y parecía que era mejor haber jugado la torre de f a c8 pero bueno, jugó caballo 4 y aquí el maestro Willen juega torre h3 aun cuando después de caballo 4, a4 era más interesante para frenar el avance del peón de a de las negras y si alfil d6 tocando el peón de f4, alfil por caballo, peón por torre c3 tocando a damita, dama e7, alfil c5 aseguramos cambios, alfil por torre por y después de h6 y después de dama d4 el negro tranquilo no le entran bala al negro, bien paradito atrás compadre y lee ventaja pero el tema es que después de caballo 4 Willen juega torre h3 y no a4 como vimos y el tema que ahora el negro que debió haber jugado un dama por peón con la idea de dama h5 poner fuerza sobre h7, dama f5 defendemos, dama e2 no hay que cambiar las damas f6 y el negro empieza a consolidar una defensa sólida c4 y después de peón por peón alfil por peón dama g6 y el negro una pequeña ventajita y no es menor, elfil por peón ya que el ine y el rey negro se va h8 y el negro con buena ventajita, mejor el negro pero el tema que después de torre h3 ve fantasma el maestro strom y juega g6 malita movida, era mejor dama por peón el tema de g6, fíjense como quedan las casillas negras a disposición del blanco y para peor está elfil parado en esta diagonal mirando a h8 y eso empieza a ser como el principio del fin para el negro que pierde la ventaja y el blanco aprovecha alfil por caballo, eliminamos una pieza importante y el negro ahora dice bueno si me comieron la pieza como la pieza con peón peón por alfil y esa es más mala que pegar la wey, horrible movida después de alfil por caballo, dama por peón solamente y el negro resignado a jugar con pieza menos pues compadre alfil f3, a4, dama d2, dama por caballo por dama y después de alfil c8 el blanco está mejor pieza es pieza los compadre pero el tema que después de alfil por caballo el negro probablemente teniente analizó jugar peón por alfil pero esa es más mala que pegar la wey lo bueno es que cuando uno juega no ve la movida mala en la cabeza uno tiene que saber evaluar que es mala era mejor dama por peón pero el blanco ya había agarrado la ventaja compadre porque ahora bilen aprovecha le mete dama h5 buena movida uy 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 tiemblan las cañuelas de strom el tema que si peón por daba torre g3 jaqueline y fíjense el alfil que controla esta diagonal uy 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 alfil g5 saludo la bandera torre por alfil y es matelín compadre entonces aquí después de dama h5 el negro huele a gradiolo ah está perdido el negro entonces la única idea que se le ocurre al maestro strom fue es interceptar y juega alfil h4 con la idea de poder jugar un f5 eventualmente si torre por alfil f5 pero hay una movida que se le pasó un pequeño detalle táctico que omitó strom que la dama puede jugar y puede sacrificarse en h7 brillante movida hago esa primero impido que el negro tenga tiempo de mover el peón de f para defender h7 y el negro abandonó acá está tieso el tema que si rey por dama unicornio torre por alfil hay que irse a g8 y le meto torre h8 brillante mate de willen fantástico después de ese increíble sacrificio de la dama en h7 que el negro no lo esperaba y a veces suele pasar que uno cuando menos le espera el rival se anticipa una movida y le manda el golpe mortal que deja indefenso al rival como le pasó en esta ocasión a strom que nada pudo hacer pensaba que defendía pensaba que se comía en el alfil pero había un intermedia que era el servicio de dama que era brillante y eso deja tieso al pobre strom le gustó el remate le gustó el sacrificio de dama fantástico impresionante increíble vamos a nuestra siguiente posición en esta posición que usted está viendo en pantalla y que corresponde a la partida entre jevgeny vladimirov contra andrey karitonov jugada en la unión soviética en 1977 el blanco está mejor tiene ataque la blanca dominando la columna h y el blanco quiere cambiar alfil de casillas negras y acá el maestro karitonov juega alfil de 4 para no cambiar después de alfil de 4 se podía haber cambiado dama por alfil cuidado amenazo dama de 6 mate torre g8 peón por peón rey f8 el rey quiere arrancar compadre caballo g2 torre 8 y el blanco con buena iniciativa el tema que después de alfil de 4 el negro dice no voy a cambiar porque este cree que si cambio va a quedar cargando fácil por eso juega alfil de 4 y eso permite que vladimirov juegue a dama f2 y el tema que ahora uno esperaría que el negro juegue un caballo de 5 centralizar defender f6 una posición entre la dama y si alfil c5 jaque alfil por dama por jaqueline rey d7 peón por peón no hay mucho que hacer rey c8 el tema que el blanco está jugando a piachere y está mejor es el tema el temazo de la partida pero bueno ahí está mejor el blanco el tema que después de dama f2 el negro no juega caballo de 5 juega el caballo a d7 y ese es más mala que pegar a la abuela karytonov va y defiende sobre f6 le pega el peón de acá en e5 y parece que tiene defensa el negro pero lo que digo yo uno nunca piensa que el rival va a servir a la dama pues compadre vladimirov mira a karytonov que está tranquilo y le dice oye bobo mira lo que te voy a mandar compadre le manda dama f6 brillante movida toma cachito de goma guau 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 que tremendo palote compadre y el negro que no cacha nada se come la dama en realidad después dama f6 jaque el negro está tieso no tiene vuelta obviamente que si rey f8 torre h8 mate luna como compadre así que después de dama f6 brillante movida de vladimirov karytonov dice bueno me como la dama caballo por dama pensando que si peón por caballo jaque el rey se va a d7 y arranca para el flanco ama pero pero la intermedia mortal vladimirov no se apura no se apura para tomar con el caballo porque si toma peón por caballo el rey arranca si peón por caballo el rey se va a d7 y el negro queda con ventaja por eso que después de caballo por dama primero la segunda jugada clave alfil c5 y el rey queda atrapadito a vos compadre no puede arrancar y además que el negro se ve forzado a jugar alfil por alfil y ahora tomo con el peón de g el rey se va a f8 y le meto torre h8 brillante movida que fabuloso sacrificio de dama que confundió al negro pensaba que arrancaba y le meten alfil c5 para terminar de rematar lo gran triunfo de bladmirov ataque espectacular le gustó vamos a nuestra siguiente partida esta posición que usted ve en pantalla corresponde a la famosa partida entre luis paulo zupi de brasil contra magnus carlsen jugaba en un torneo de blitz en 2020 aquí carlsen que está malito mal momento para jugar contra zupi juega dama f5 cuando dio el jugo dama e6 y fíjense el blanco tiene el control de la columna a y juega la torre de f a 1 se dobla está amenazando mate entonces carlsen piensa bueno si juego rey c8 me voy a ir por d7 y voy a arrancar voy a caer inferior pero tengo defensa después hago las piezas y me la regalé con este cabrón bueno y vas carlsen y juega rey c8 torre a 8 hacke y no hay mucho que hacer no se cambia de dama simplificó pero hay una movida que a carlsen se le pasa y en el famoso video carlsen dice uy 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 porque aquí supe y lo mire le mete dama a c6 brillante movida como vladimirov mete la dama en una casilla para que se la coman pero usa más que nada el tema de bloquear forzar que le coman para que una pieza en este caso el peón quede cuidando la casilla de 7 y el rey negro que decide escape uy 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 y golpe doloroso de su pi y magnus carlsen queda ay 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 y cito papito que video se estorbiste de hecho aquí carlsen nada o no el tema que si ve por c6 peón por peón se fija este peón queda controlando la casilla de 7 saca del mate papito ahora no hay como sacarse el mate compadre el torre a 8 es inevitable el negro puede impedir el mate en una movida dos movidas el lugar la dama si quiere pero el mate en torre a 8 no se lo saca nadie compadre ¿por qué? porque el sacrificio en c6 es impresionante una dama increíble la de su pick ¿le gustó? vamos a nuestra última posición de este video de damas increíbles en esta posición que estamos viendo en pantalla que corresponde a la partida entre Rassetsia Dinov contra Dimitri Gurevic jugada en Berna Suiza en 1995 el nero está algo mejor y el blanco acaba de jugar alfil f3 pegando al caballo de 4 y aquí Gurevic bien astuto limpia la casa de un enemigo poderoso una pieza potente el blanco el alfil de casilla negra le mete torre por alfil buena movida no hay mucho que pensar dama por torre caballo de 2 Jacqueline empezando a tocar al rey ¿qué juega aquí el blanco? en la partida el maestro si Adinov jugó el rey a C1 pero si después de caballo de 2 el rey se va a 1 dama 5 dama C3 dama por dama peón por dama caballo por peón Jacqueline y después de rey B2 caballo por torre y el blanco viendo como se le da la ventaja estando inferior porque ahora viene torre por caballo caballo por alfil y si G por F3 F5 3 contra 2 mejor estructura final ganado para el negro pero en la partida después de caballo de 2 el blanco se viene a C1 caballo de C4 amenaza la descubierta hay que defenderse pero aquí el blanco se equivoca juega a torre de 1 que es más mala que pegar a la abuela había que jugar a 3 para tener aire por el flanco dama vía B1 a 2 porque ahora caballo B3 buena movida jaca la descubierta y aquí el blanco abandonó está tieso hay un pequeño detalle rey B1 y el golpe increíble de Burevich que se le pasó a Shadynov dama C1 jaque brillante movida no se puede reír por dama así que torre por dama es la única movida tan única que ahora Gurevich lo mira le dice que mira bobo toma el caballo de C y lo meta de 2 y en mate que lindo mate pero que hermoso es el sacrificio de dama en C1 que deja al blanco más machucado que el brillo colegial que me dice le gustó la posición 5 sacrificios increíbles de dama que aniquilaron al rival y lo pillaron por sorpresa hasta cárcel incluido que me dice le gustó el video le gustaron las partidas si le gustaron deje su like deje su comentario viraliza el video compártelo con su amigo en GDC enséñalo a su alumno y opinión en su clase academia suscríbe a ese canal de youtube invita a su amigo a suscribirse en el youtube para que seamos 100.500.000 un millón de suscriptores y si puede apoyarnos en paypal fantástico porque así vamos a estar más tiempo ahí con el ajedrez para que usted aprenda más y sea mejor y mejor en su juego y nos estamos viendo en relación con el ajedrez que está bien chau chau